Hola a todos, buenas noches, no sé si me oís bien, bueno son las 10 y 2 minutos, vamos a empezar y bueno vamos a hablar en este directo de la aplicación Aerovision 5.0 tampoco es que haya muchísimas cosas que decir, voy a hacer este directo pues para aclarar unos puntos clave que si creo que son necesarios aclarar, vamos a esperar un poco a ver si se apunta un poco más gente y empezamos, menudo frío que hace esta noche, por lo menos aquí bueno, vamos a ver, antes de nada, cuando nosotros tenemos la aplicación A4 en el móvil hay gente que me ha llamado y me ha dicho, no me funciona la A4, la A4 no te va a funcionar la A4 está dando ya, hay que eliminarla, o bien, o la eliminamos si la eliminamos vamos a perder todos los vuelos que tengamos guardados pero si la actualizamos no vamos a perder ninguno de los vuelos bueno, si queréis ir haciendo preguntas, ir haciéndome la suerte de la marcha que yo voy leyéndolo y voy a contestar a todo lo que vaya viendo lo que decía es que si tenemos la A4, la borramos, si la borramos perdemos los vuelos si actualizamos directamente no perdemos los vuelos, ¿vale? eso tenemos que tenerlo claro otra de las cosas, gente que me ha llamado y me ha dicho que no le aparecía la aplicación en App Store la aplicación te aparece en App Store y si no te aparece es porque tu móvil no está actualizado no tienes la última actualización o de las últimas actualizaciones de los iPhone si no tienes las últimas actualizaciones no te van a aparecer muchas aplicaciones entre ellas está AeroVision, por tanto, actualiza el móvil y ya te va a salir la aplicación una vez que ya la hayas actualizado verás que la interfaz es todo muy parecido voy a ponerla no sé si se ve bien, ahora creo que se ve bien bueno, la interfaz es todo muy parecido buenas noches, Rafa todo es lo mismo lo único que cambia, por ejemplo, el color este antes cuando no estábamos conectados a Pocket Link en lugar del simbolito este ser de color azul ahora es blanco y bueno, cuatro cosas más aquí por ejemplo, estos botones que nos aparecían antes aquí ya no nos aparecen vale a ver, un momento estoy yendo Fabián, a veces me da falso, positivo en qué sentido que tengo el paja en el puño y sale el movimiento ahora te contesto, Fabián voy a ir contestando poco a poco bueno, estos botones ahora los tenemos aquí que están ocultos ¿cómo los abro? ahí vale, pulso el botón que quiera que son los mismos que había antes este para compartir los vuelos este para orientar el mapa hacia el norte vale, y este es para centrar para centrar el objetivo, vale si estamos en esta localización que hay gente que me dice es que me sale el mapa entero le pinchamos y nos lleva directamente vale, y luego si intentamos ampliar nos va a intentar siempre meter al objetivo que es el pájaro y a nosotros dentro de esta pantalla bueno, eso por un lado y luego aquí lo que tenemos es el botón de grabar vale, ya le damos a grabar y luego lo podemos ocultar estos botones se han hecho así pues para evitar que le demos accidentalmente cuando estemos en el campo las métricas a mí me salen cuatro métricas cuatro medidas porque es un un iPhone 8 Plus vale es el de tamaño grande los Plus ahora todos tienen cuatro métricas antes había el iPhone X y otros modelos de iPhone nuevos que son más grandes solamente salían dos ahora van a salir otra vez cuatro métricas ¿qué más tenemos? bueno pues esta aplicación va a ocupar mucho menos espacio que la anterior ocupa menos espacio por tanto va a ir más rápido y va a evitar que la aplicación se cierre accidentalmente como a veces ocurría antes si teníamos la memoria muy llena la aplicación al ocupar más y al gastar más recursos pues puede ser que se cierre de esta forma ya se ha evitado que se cierre accidentalmente en la mayoría de las ocasiones y podemos hacer ahora hasta vuelos de incluso horas sin que la aplicación se colapse y vaya todo mucho más rápido los pequeños errores que pudiera haber de cualquier tipo en esta última actualización se han se han corregido y está funcionando a la perfección hay gente que me decía que claro que él le iba muy bien con la 4 y claro también me iba muy bien el vídeo VHS para ver las cintas en mi casa pero claro esto pues hay que ir avanzando y por eso se obliga a que haya que actualizar a la 5 ¿vale? para mejorar el sistema y esto es todo a mejor muy buena noche Miguel ¿y qué más estoy diciendo? a ver que se me va un poco el santo bueno otra de las cosas que no se ha dicho es que con esta aplicación ahora podemos todavía ahorrar más batería ¿vale? una de las cosas con la que podemos ahorrar batería es con esto subimos y nos aparece en el menú desplegable algo que no nos aparecía antes bueno Raúl ¿veis? que aquí pone pitido encendido esto lo que nos da es el beeping donde está pitando el emisor ¿vale? sabéis que la frecuencia se puede cambiar esto lo he explicado muchas veces por si tenemos un receptor de 4 testos o 4 test 3 o lo que sea por favor lo vuelvo a repetir sintonizarlo para el receptor que tengáis receptor de radio los petardazos que pega esto con el beeping son a veces muy muy fuertes y para para organizar un pájaro que se ha ido a lo mejor muy lejos para búsquedas largas está bastante bien bueno lo configuramos donde queramos ¿vale? y entonces en modo eco si veis estoy en modo eco en modo verde está encendido pero yo puedo decirle que lo apague ¿vale? y entonces con esta forma me va a estar dando la ubicación en modo eco pero no me va a estar dando el pitido el beeping por tanto me va a estar ahorrando batería ¿vale? luego si pierdo el pájaro puedo darle a encenderlo ahí veis lo que dice que al deshabilitar el beeping ya no puedo arrastrar su transmisor con el receptor de radio tal y cual ¿vale? es lo que os había dicho entonces si lo queréis quitar hacerlo antes ¿vale? y y nada yo lo dejo normalmente encendido y si veo que se va a complicar la cosa a lo mejor lo apago y luego lo enciendo dependiendo cada uno tiene tiene sus preferencias el modo estendi ¿vale? el modo estendi voy a ponerlo que veáis lo que ha cambiado mirad ahora las actualizaciones son mínimo dos minutos porque al ser antes había un minuto de actualización en modo estendi un minuto consume casi lo que en modo eco acordaros que os dije que en modo eco si dejamos la reserva a cero pues a lo mejor en diez horas se puede se puede gastar la batería completa por tanto mucho cuidado con esto de la batería de reserva ¿vale? por tanto aquí podemos elegir como mínimo dos minutos e incluso horas este modo os lo recomiendo dependiendo del tipo de vuelo que hagáis y como veis la batería de reserva siempre se establece al 60% ¿vale? y cada ubicación la da cada hora en el modo reserva por favor si salimos del modo reserva acordaros que cuando salgamos del modo reserva tenemos que volver a fijar la reserva para que nadie se quede sin batería mínimo mínimo ya lo digo cuatro o cinco días te va a dar seguro si no tocan nada de eso ¿qué más novedades tiene esta aplicación? bueno tiene esto que para mí es una de las cosas más vistosas hay gente que me ha preguntado ¿merece la pena? pues bueno pues ya depende para ti estos son los vuelos en en 3D ¿vale? yo aquí tengo vuelos vuelos guardados anteriores a esta aplicación y y bueno pues yo le doy y me dice lo primero si quiero ver los dos pájaros a la vez porque suelo volar los dos o los tres a veces entonces le doy así y tarda un poco porque es que estos vuelos que hago yo son son un poco largos y nada entonces empieza la reproducción pim pam aquí vemos ahora bueno en un vuelo con dos pájaros no te aparece la gráfica como veis pero en un vuelo sencillo si te aparece la gráfica ¿vale? te aparece la gráfica y ahora te aparece la altura en un color y la velocidad de otro color ¿vale? bueno entonces ahora ¿cuál es la diferencia? este botón que aparece aquí ¿lo veis? este que pone 3D ese pues le pulsamos y tiene un candadito a mí me va a ir directamente porque ya tengo la suscripción hecha pero cuando no tengas la suscripción lo que va a decirte cuando le des al modo 3D quiere la suscripción y te va a decir que son 30 euros o 30 y pico euros al año ¿vale? y la suscripción ¿qué incluye? pues una de las cosas que incluye es esto para ver el vuelo en tu casa gente que me preguntó que si esto era para verlo en tiempo real esto no es para verlo en tiempo real esto es para verlo el vuelo una vez guardado que lo puedes echar adelante y atrás con el dedo no sé si lo veis como lo estoy haciendo ¿vale? o lo puedes mover como quieras esto es para verlo en tu casa porque si estás en el campo viendo esto pues al final lo último que ves es el pájaro y eso es lo lo que no debe ser esto es bueno para analizar el vuelo el climb rate la tasa de subida está funcionando la velocidad y todo eso ¿vale? y la verdad es que mola mucho está muy chulo y te da una idea de cómo ha sido el vuelo sobre todo esos vuelos en térmicas esos vuelos que duran mucho tiempo o incluso esos vuelos que duran 5 minutos que no ves al pájaro pues aquí estás viendo qué ha pasado en cada momento incluso se le puede cambiar la velocidad aquí le pinchas una vez y le vas dando más rápido o le das más lento o le cambias le cambias el trazado que te lo dé solamente un poquito para que no te líes ¿vale? todo eso lo que se puede hacer con lo de pago pero además con eso de pago está disponible está disponible también los mapas sin conexión ¿qué es eso de mapas sin conexión? es esta ventanita de aquí esta ventanita de aquí aquí si no tenemos internet si tenemos un móvil que solamente lo utilizamos con el GPS pues nos va a dejar que añadamos el mapa entero del país donde estemos de forma gratuita bueno, gratuita ya lo hemos pagado para suscripción entonces lo podemos añadir aquí no tenemos por qué tener internet o compartir internet o haber descargado el mapa previamente en casa ¿vale? eso es otra de las cosas que lleva la suscripción ¿qué más cosas lleva la suscripción? lleva la conexión al Apple Watch como habéis visto al reloj de Apple que te indica la dirección con la flecha y te indica los parámetros básicos la altura y demás y luego también lleva la opción de conectarlo al coche ¿vale? a la pantalla del coche ¿pero qué coche? solamente aquellos coches que sean compatibles con el dispositivo Apple tenéis en la lista ahí de dispositivos cuáles son compatibles los coches que tienen esta opción o no vale, bueno se han mejorado algunas cositas de mensajes ¿vale? pero el pájaro está cerca y luego por ejemplo el Turbo sigue pudiéndose desactivar igual que que pasaba antes hay gente que dice es que el Turbo consume mucho mentira falso porque el Turbo se desactiva y cuando está en modo Turbo se puede desactivar y si lo dejamos en modo Turbo es como si estuviera en modo HD ¿vale? esos son recuerdos ¿recuerdos que también quiero hacer? pues mirad ahí tenéis el anillo ese anillo amarillo que rodea al numerito 2 es la batería de reserva ¿vale? por favor siempre fijaros en cómo está el amarillo por si acaso la tenemos fijada a 0 y no nos hemos dado cuenta si fijamos la reserva a 0 como voy a hacer ahora ese circulito ese circulito ya veréis lo que pasa desaparece y sale ahí un símbolo de exclamación ¿por qué sale ese símbolo de exclamación? porque te dice que la reserva la tienes muy baja cuando la pones por debajo del 50% ya te está diciendo que cuidado que la tienes muy baja entonces siempre hay que subirla es esa exclamación de ahí abajo Carlos tener los mapas sin conexiones aconsejables para los casos de falta de cobertura bueno sí pero si los tienes descargados de tu casa no pasa nada pero si es una zona nueva a la que vas a ir pues está está interesante porque si no vas a tener conexión a internet no vas a ver el mapa de fondo que no veas el mapa de fondo no significa que no te diga ni la dirección ni la distancia o la altura a la que está ¿vale? voy a mirar aquí algunas preguntas que me han hecho Raquel sería un problema ¿cómo iniciar un pájaro aquí en la costa de Granada que es un terreno muy quebrado no hay sitios llanos? no Raquel vuelvo a recordar cómo funciona el GPS ¿vale? el GPS es un GPS a tiempo real que se conecta el emisor del pájaro con el satélite y a nosotros nos llega la señal a través de las ondas de radio por tanto viene determinada la distancia el alcance con la topografía del terreno cuando buscamos los sitios altos o cuando el pájaro está volando la señal va a ser mucho más larga incluso de 160 kilómetros pero cuando el pájaro está posado y se ve una montaña en medio pues la distancia se puede acortar muchísimo como cualquier otro emisor de radio ¿vale? pero aún así es el más potente que hay en el mercado incluso el modelo más básico así es a ver Raquel si José Antonio ah vale a ver Fabián dice que a veces da un falso positivo en qué sentido que tengo mi pájaro en el puño y sale está en movimiento ¿por qué sucede eso? no entiendo muy bien lo que quiere decir pero siempre que utilicemos la brújula ¿vale? nos salimos del coche y por favor alejados de metales bueno pues yo creo que así a grosso modo he dicho lo más básico no sé si tenéis algo que preguntar o o ha quedado alguna duda de algo todo el mundo a estas alturas ya debería tener la aplicación si no la tiene ya sabéis actualizar el sistema operativo si no os aparece en App Store y ah vale muy bien Daniel ¿para cuándo está en Android? pues suponemos que a lo mejor en un par de meses o así esperemos que esté aviso para los que están descargando la aplicación que está disponible ahora mismo en Play Store esa versión es de prueba por tanto quiere decir que si alguien la quiere descargar tiene que enviar un email al correo que puse en una publicación anterior ¿vale? y en ese email te van a confirmar si puede ser uno de los probadores o no ¿por qué ocurre esto? porque si no tienes te van a exigir una serie de requisitos es una versión en pruebas puede ser que pase cualquier cosa que te falle la aplicación que se cierre inesperadamente cualquier cosa y que haya algún problema entonces no queremos que ocurra nada de eso por tanto vamos a exigir que tengas un emisor de respaldo que estés volando un pájaro cotidianamente para que nos pases a diario cuáles son tus opiniones ahora mismo es una versión de prueba lo que hay pero en poco tiempo ya estaré disponible la duración Roger la duración de la batería es la misma no ahora mismo se incrementa más con las cosas que he dicho sobre todo del beeping de poder quitarlo activarlo y poner otros modos ¿vale? yo no sé alguna pregunta más tampoco quiero aburrir aquí a la gente que tendréis que cenar al hacer otras historias yo creo que ya lo he dicho todo y las preguntas ya las he leído si no tenéis algo más pues yo creo que bueno a ver tenemos aquí el PokerLink las luces del PokerLink otra vez lo voy a repasar ¿qué significan? bueno veis ahí que tengo azul ambas tengo dos emisores uno lo tengo en modo extended y otro lo tengo en modo eco ¿cuándo me sale azul? cuando me está dando la ubicación ¿cuándo me sale ámbar? cuando está reconociendo al emisor ¿vale? que en este caso es el número dos pero cuando no me está dando la ubicación porque lo tengo puesto que me la doy cada dos minutos entonces cada dos minutos va a encender la luz azul luz azul ubicación luz ámbar está el emisor dentro del rango pero no me está dando la ubicación y la luz blanca o así azulilla blanca es que no tiene señal que está fuera del alcance del PokerLink por tanto hay que moverse ¿vale? ¿para qué teléfonos Android va a estar disponible? todavía no se sabe Pedro pero de momento es solamente para algunos ya sabéis que que depende del GPS interno del teléfono la fiabilidad de de la ubicación y y la precisión entonces habrá algunos que seguramente den más errores que otros y solo se va a hacer en principio para algunos teléfonos a ver Roger el detalle de la conectividad al transmisor cuando este pasa junto a las antenas de microondas ¿sigue perdiendo la conectividad con el PokerLink? no, no no tiene por qué perder la conectividad con el PokerLink porque con el PokerLink se tramite a través de las ondas de radio y no hay interferencias ¿vale? Roger si sacas el beeping y se va al halcón y quieres conectarlo de nuevo muy buena pregunta si lo quieres conectar de nuevo tienes que estar en rango si no está en rango no te puedes comunicar con el emisor y por tanto no puedes hacer nada es igual a cuando pones a dormir de modo indefinido si el halcón se va se acabó por tanto siempre hay que poner a dormir un número de horas ¿vale? y muchas gracias a ti Hugo no sé si tenéis algo más estoy yendo un poco rápido pero es por no aburrir tampoco a la gente aquí esto de los monólogos está guay pero pero tampoco quiero cansar a nadie nada voy a esperar un poquito a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta más y si no pues cortamos de todas formas os iré poniendo poco a poco algún día noticias sueltas de curiosidad de la aplicación en caso de choque con alambrados y el emisor que al piso ¿qué pasa? Hugo nada no pasa ni media ya hemos visto que incluso lo pilló un coche a uno y siguió dando señal gracias a ti Carlos no ha llegado al tiempo de todo la aplicación nueva se puede probar en Android o solo es para iPhone la aplicación nueva la 5 es solo para iPhone en Android estará disponible de aquí a un poco de tiempo la que hay disponible es una opción de prueba que no aconsejo que nadie la pruebe a no ser que mande el correo y le den el visto bueno ¿vale? muchas gracias a vosotros la búsqueda del emisor perdido pues se hace Hugo como siempre nada pues dependiendo de si el pájaro ha comido si ves que se está yendo si está viniendo pues alternando los modos los modos no es una forma sino de ahorrar batería nada más ¿vale? pues nada chicos muchas gracias por por haber estado ahí por la atención y y cuando queráis pues hacemos 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 otro directo ¿vale? y cualquier duda que tengáis me la podéis plantear ahí en el en el grupo y voy contestando a lo que a lo que sea de todas formas este vídeo lo voy a pasar luego a Youtube y os lo mandaré a a vosotros para que lo tengáis ahí ¿vale? para seguir recordando cosas y no obstante cualquier duda me podéis mandar un Whatsapp en horario entre semana mejor a poder ser y y nada que aquí estamos para lo que os haga falta venga un saludo y buenas noches adiós un saludo